Muy bien, muy bien, ¿qué trae Molina ahora? Aquí están las propuestas, ya. ¿Ves? 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 Vamos a ver, ¿verdad? ¿Ves? ¿Ves? Es que es el clima y genético. Es cosa que necesite. Pero el bolacita... Hoy fue el debate. Estamos entregando el volante. Híjole, pero usted no podría estar en campaña. No estamos, no estamos en campaña. No estamos, tengo derecho ciudadano de andar caminando y cumplo con la responsabilidad que es entregar el periódico a este ordenador. Soy coordinadora de organización. ¿Quiénes le regalamos? Muy amable. Se lo regalamos. Gracias, eh.